Darle la bienvenida a Diego Arria, exgobernador de Caracas, además expresidente del Consejo de Seguridad de la ONU. Señor Arria, una muy buena tarde. Bienvenido a NTN24. Muchas gracias, Carlos Eduardo. Quería preguntarle, señor Arria, usted que conoce muy bien cuáles son los procedimientos y cómo son los procedimientos de la ONU. ¿Por qué ha sido tan difícil que se concreste esta visita de la comisionada o la alta comisionada de los derechos humanos, en este caso Michelle Bachelet, a Venezuela, cuando incluso el propio régimen de Nicolás Maduro ha pedido su visita? Bueno, durante casi cuatro años, el anterior alto comisionado de las Naciones Unidas por la Derecha Humana, el príncipe Sheikh Al Hussein, intentó, pidió en innumerables oportunidades que el régimen venezolano le permitiera a él hacer una visita, a lo cual el régimen se negó siempre. Es igual que Cuba, se niega siempre a los relatores de la antigua Comisión de Derechos Humanos. En esta oportunidad, cuando se habló de que la señora Bachelet iba a ir a Venezuela, un grupo de embajadores ante las Naciones Unidas, ex embajadores, el embajador Alcalá, el embajador Víctor Rodríguez y yo, nos dirigimos a la señora Bachelet y le dijimos, mire, usted no puede ir a Venezuela. Usted debe primero enviar una misión que realmente ausculte y que garantice que usted va a poder hablar con todas las partes en esta tragedia venezolana. Ahora, la presidenta Bachelet o la expresidenta Bachelet ha dicho, efectivamente, que va a enviar una misión. Eso es lo que corresponde, porque de otra manera teníamos el temor de que la visita de la señora Bachelet fuera utilizada, de Calabaro, por el régimen, para que projera un informe parcializado, como ha sido en muchas oportunidades el caso. Pero, efectivamente, ella ya dijo hoy, sin embargo, ha dado unas declaraciones que a mí me han dejado alarmada, donde dice que las sanciones son las que han generado en gran parte las consecuencias económicas y sociales que está sufriendo mi país. Algo realmente imperdonable, yo te diría, y realmente hasta condenable por ser ella la comisionada de Derechos Humanos a las Naciones Unidas. Ahora, hablemos del trabajo de esta comisión técnica que llegará a Venezuela a partir del 10 de marzo. ¿Cuántas personas, qué harán, cuál es el procedimiento que aplica ONU cuando se trata de una visita como esta? Bueno, en este caso tendrían que tener libertad para ver a todas las partes. Es la primera vez que se va a hacer en Venezuela. Te repito, durante 20 años lo han impedido. Es el mismo caso, yo decía, de Cuba, de Irak, de Corea del Norte. Todos los países represivos, dictatoriales, utilizan la misma modalidad. En el caso venezolano tendrían que ver a todas las víctimas y no solamente relacionarse con el gobierno y por tener la capacidad de, sin estar controlado por el régimen venezolano, visitar a todas las partes. Esa es la modalidad, Calabardo. No hay otra. Doctor Arria, hay quienes piensan, algunos analistas, además políticos, que el escenario de ONU no es el indicado para tratar la crisis de Venezuela porque incluso el canciller del régimen ha conformado, de alguna manera, ha logrado el respaldo de más de 60 países que hacen vida allí en la ONU para, de alguna manera, buscar apoyo político para el régimen de Nicolás Maduro. ¿Usted cómo lo ve? Bueno, Calabardo, hay 193 países en las Naciones Unidas y yo estoy seguro que nosotros tendremos la mayoría de apoyo, a pesar de que, como conoce, las Naciones Unidas no se distingue precisamente por tener una mayoría de países que vivan bajo democracia, sino por lo contrario. El régimen de Nicolás Maduro, que todavía hace vida en la ONU, luego de, supongamos, un escenario de que sí se da esta visita de Michelle Bachelet y que puede, además, como ella misma lo pide, conversar con todas las partes, es decir, con los enfermos, es decir, con la oposición, con quienes se oponen al régimen de Nicolás Maduro y, por supuesto, con el régimen de Nicolás Maduro. ¿Desde ese consejo se puede adoptar alguna medida y estaría obligado, en este caso, el régimen de Nicolás Maduro a acatarla? Bien, en Venezuela hay más de 140 oficiales presos. Hay más de 100 presos políticos. Ella tendría que tener acceso a todos los presos políticos, tener acceso a todos los hospitales que están en situación trágica y tener acceso a todas aquellas instituciones que tienen que ver con la organización social del país. Esa es la realidad. Yo dificulto mucho que esa misión pueda tener acceso a todos esos sitios que te estoy mencionando, sobre todo el poder también hablar con los militares que están presos, que son más de 100, y otros militares que están retenidos en sus casas sin proceso de juicio. Y al mismo tiempo reunirse, por ejemplo, con organizaciones como el Foro Penal, que le siguen la pista a todos los torturados. O sea, es realmente un ejercicio que implica tiempo y apertura. Yo dudo mucho, Carlos Eduardo, que el régimen quiera desvestir su realidad ante la Comisión de Derechos Humanos a las Naciones Unidas. Por eso a mí, en lo personal, me ha preocupado mucho que si la misión no tiene la absoluta garantía de que se le va a dar toda la libertad, puede más bien acabar siendo un elemento hasta de complicidad, dándole más oxígeno a un régimen que está acabando con la vida de los venezolanos. El fin de semana pasado, señor Arria, decía el canciller de Rusia, Serguéi Lavrov, que estaba, que iba a responder a esa petición que hace Washington, Estados Unidos, para, de alguna manera, conversar, tratar, abordar la crisis en Venezuela. Pero decía que cualquier solución que saliera de esa alianza, llamémosla así, entre Estados Unidos y Rusia, sobre el tema de Venezuela, debería ser bajo la premisa de la Carta Fundacional de Naciones Unidas. ¿Usted qué opinión tiene de esto? Es absolutamente absurdo. Yo conozco muy bien al canciller Lavrov, que era el embajador de las Naciones Unidas. Si esto fuera así, los rusos no se habían metido en Crimea y se habían apoderado una parte de Ucrania, si hubiese seguido la Carta de las Naciones Unidas. La verdad es que a Rusia le importa muy poco la suerte de los venezolanos. Lo que le importa es poder generar un espacio estratégico dentro de la América para molestar a los norteamericanos. Y eso lo han demostrado en las reuniones del Consejo de Seguridad, donde el tema de Venezuela casi para ellos es marginal. Es una excusa para enfrentar a los Estados Unidos. De hecho, Carlos Eduardo, quieren meternos en una especie de guerra fría, pero no les interesa el tema venezolano. Les interesa cómo molestar a los americanos. Y eso es decir que siguen la carta. Evidentemente, los rusos no son las personas más adecuadas para recordar eso. ¿Es un error, entonces, de Estados Unidos, de alguna manera, buscar apoyo en Rusia como aliado, en este caso, del régimen de Nicolás Maduro? No, lo que han hecho los Estados Unidos es tratar de conversar, evidentemente, con Rusia, explicarle la situación de Venezuela, que es insostenible, y dejar que Rusia siga haciendo todo ese tipo de manifestaciones, de que no tolerará intervenciones, etc. Yo creo que los norteamericanos le están diciendo a los rusos que no tienen la intención militar, pero que sí tienen la intención de presionar para poder liberar y buscar el rescate de Venezuela. Así, por lo menos, lo veo yo, así lo entiendo y así lo creo. Hablemos también, señor Diego Arria, del papel de China, que junto con Rusia, en el Consejo de Seguridad, siempre frenan resoluciones sobre la crisis en Venezuela, una vez que son presentadas allí, por supuesto, por Estados Unidos. ¿Cómo ve usted el comportamiento de China frente a la crisis y frente, además, a este gobierno interino que lidera Juan Guaidó? Bueno, China mucho más moderado, mucho más cauteloso en su comportamiento, incluso en sus declaraciones en el Consejo de Seguridad, a pesar de que impusieron un veto junto con Rusia. O sea, los chinos también quieren impedir que se ventile adecuadamente el tema de Venezuela. Ellos sí tienen intereses económicos reales muchísimo más importantes que Rusia, no solo porque son acreedores de 20, 30 o 40 mil millones de dólares, nunca lo hemos sabido exactamente, ni lo sabremos hasta tanto, no recatemos la libertad. Son mucho más cuidadosos. Y, por supuesto, lo que les interesa es ver cómo preservan sus intereses. Yo he oído al presidente encargado de Venezuela, Guaidó, decir que le han manifestado a China que preservarán sus intereses. Pero hay otras cartas dentro de un escenario político con China, como son, por ejemplo, el tema de Taiwán. Venezuela, eventualmente, pudiera decir que le prefiere tener relaciones como un Taiwán, como un país más amigable que un China, que está impidiendo que se conozca la realidad de Venezuela en el mundo. ¿Y debe Juan Guaidó acercarse a Rusia y a China para también, de alguna manera, obligar al régimen de Nicolás Maduro a reconocer la Constitución, lo que manda la Constitución y, por supuesto, a este gobierno interino? Por supuesto, yo no estoy en posición de darle consejo al presidente Guaidó, pero me parecería que lo que tú estás señalando es muy razonable. Bien, vamos a agradecer a Diego Arria, exgobernador de Caracas, además expresidente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, por compartir con nosotros estos minutos aquí en la tarde de NTN24. Gracias, Carlos Eduardo. Hasta pronto, señor Diego.